¿Qué pasa con Alianza? Vamos a empezar a tener los laureles que siempre ha merecido y un rigor de entrenamiento fuerte que algunos están asimilando. Sé que algunos ya no creen en el equipo en la quinta fecha, lo lamento, los entendemos, pero vamos a seguir trabajando para darle satisfacción también a ellos y sobre todo a los que nos apoyan.